Estaba montada en una escalera, me caí y tuve una lesión en la rodilla derecha. Primero pensar que hay algo de mí, una parte de mí que no está bien, entonces no voy a poder caminar bien. Steinberg desde un principio me dijeron no te preocupes por nada, que nosotros nos encargamos de todo. Steinberg me ha ayudado a recuperar nuevamente mi vida. Gracias a Dios pues salí muy bien. Deja que el despacho de abogados Steinberg te respalde. Gracias.